Cuando fui pa'l fuera... Cuando fui pa'l fuera... ...directa y objetiva... Nuestra principal misión es expresar con la verdad nuestro entorno... Nova Noticias... El valor de la información... Este es un espacio de noticias, opinión y participación ciudadana... Nova Noticias... El valor de la información... Iniciamos Presión Tropical 19E Continúa poniendo a trabajar A las autoridades Pero no solo a las autoridades, también a la sociedad civil Que está respondiendo De la manera que siempre lo ha hecho Sinaloa Qué bueno que ya están con nosotros También estamos listos, preparados A través de nuestra plataforma digital www.novaradio.mx A través del Facebook de Nova Radio Y a través de la interesante La primera del cuadrante En el 88.5 de su radio De frecuencia modulada Bienvenidos, qué bueno que ya están con nosotros Y rápidamente vamos a los titulares Del día de hoy, Jesús Navarro Estos son Los titulares de las noticias Que presentaremos hoy En Nova Noticias Atiende el alcalde Manuel Urquijo Beltrán, llamado de auxilio De los habitantes de la colonia de Analabola Riojas de Colosio Avanzan en Ahome Los trabajos de limpieza Por la depresión tropical 19E Empleados del gobierno Del estado Que están radicados En la zona norte También salen a la calle Para ayudar en las tareas de limpieza Particularmente en las escuelas De la localidad Recorre el gobernador Quirino Ordaz Coppel Y el doctor José Narro Robles Zona devastada por La depresión 19E En Angostura y Guasave Atiende la presidenta Del sistema DIF Sinaloa Llamado de los vecinos Afectados de la colonia Santa Rosa En Culiacán Continúa Cobáez Con brigadas de apoyo En escuelas Y comunidades Así como brigadas De la Secretaría de Economía Del gobierno del estado Continúan apoyando Familias En Mocorito El presidente municipal De Culiacán Antonio Castañeda Pues está Revisando Y supervisando Los trabajos De revestimiento En canales Y arroyos En Culiacán El senador Mario Zamora Gastelum Es el asignado Presidente De la Comisión De la Reforma Agraria En el Senado De la República Todo esto y más Las efemérides Los enlaces Con la región Del Ébora Y el Fuerte El estado De las presas El tiempo Y sobre todo Nuestros amigos De la Voz de América Todo esto y más Hoy aquí En Nova Radio En Nova Noticias Quédense con nosotros El 26 de septiembre De este año 2018 Vamos a ver Quienes están Hoy De manteles Largos Y el día de hoy Están Festejando Su Onomástico Su cumpleaños Muchas felicidades A quienes A quienes Ya están Pues En su casa Recibiendo Las mañanitas De la gente Que los quiere Sobre todo En este día Tan especial Día 26 De septiembre Bueno ahorita Les vamos a decir Quienes están De manteles Largos El día de hoy Vamos a ver Si nos abre El teléfono Que cada día Está más Difícil La situación De la red De El internet Pero bueno Vamos a estar Aquí con ustedes Durante la próxima Hora Le tendremos Quienes estarán Festejando El día de hoy Pero por lo pronto Déjenme decirle Que ya están Con nosotros Natalia Carmona Para llevarnos De la mano De la historia Para decirnos Que ocurrió Un día como hoy Hace un tiempo atrás Un día como hoy Hace un tiempo atrás 26 de septiembre 1830 Bélgica se independiza De los Países Bajos 1961 En Estados Unidos Hace su debut En público El cantautor Bob Dylan 1970 En el condado De San Diego California Comienza el incendio Forestal Laguna Que quemará 710 kilómetros Cuadrados 1973 En Francia El avión Concorde Hace su primer cruce Del Atlántico Sin escala En tiempo récord 1980 En la Unión Soviética Regresa el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo De su viaje al espacio 1984 Hong Kong China Y el Reino Unido Acuerdan la sesión De la soberanía británica Sobre Hong Kong En 1997 1988 1988 En Corea del Sur El atleta Ben Johnson Debe devolver su medalla de oro De los 100 metros lisos Conseguido En las Olimpiadas de Seúl Por dar positivo En el control antidopaje 2000 En Praga República Checa Más de 20.000 personas Protestan contra la globalización Durante las cumbres del FMI Y el Banco Mundial En el mismo año El cantautor español Alejandro Sanz Lanza al mercado Su sexto álbum de estudio Como solista Titulado Trozos de mi alma Volumen 2 2006 El cantautor español Alex Ubago Lanza al mercado Su tercer álbum de estudio Como solista Titulado Aviones de Cristal Informo para Nueva Noticias Natalia Carmona Gracias Para nosotros Natalia Carmona Y para quienes Llevan por nombre Calderatos San Esteban Eusebio Odeón Nilo Sebastián Todos ellos Muchas felicidades Están hoy festejando Algo especial Algún matrimonio Este Todo lo que hoy Pueda usted festejar El haber amanecido con vida Eso también Hay que festejarlo Y para quienes Están de cumpleaños El día de hoy Déjeme decirle Que también les vamos a enviar Las mañanitas Desde acá De Nueva Radio Nueva Noticias Para Iván Martínez Amador Arturo Aguilas Ocho Rubio Para mi paisano Samuel Iván Castillo Y Leticia Escobosa Para todos ellos Ahí van Las tradicionales Mañanitas Jesús Navarro Venimos a cantar Hoy Doce Día de tu santo Te venimos A cantar Que linda Que linda está la mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte El día en que tú Naciste Nacieron Todas las Bueno Para todos ellos Que se la pasen De maravilla En este día Tan especial Y bueno También déjeme Decirle Que atiende El alcalde Llamado De auxilio De las familias De la colonia Y a la Laura Riojas de Colosio Por temor Ante el esfobre De los terrenos Agrícolas Porque quedaron Anegadas Todas las tierras Y que se tienen Que desaguar Para poder Dar Que de punto Una vez que el sol Se caliente Bastante Y que puedan ya Meter la semilla Para luego Poder ver Nuevamente A nuestros campos Con ese verde Que le caracteriza Y sobre todo De pie Como siempre Lo ha estado Y bueno Estaremos pendientes Para todo lo que está Ocurriendo Y ante el llamado De emergencia De vecinos De la colonia De Ana Laura Y zonas aledañas Por el temor Que ocasiona El debido Al particular Desfogo de agua De los terrenos Agrícolas Por el canal De desagüe Que corre paralelo A la colonia Subiendo el nivel Del mismo El alcalde Manuel Urquijo Beltrán Acompañado De técnicos Especialistas Y personal De auxilio Y protección civil Acudió Al auxilio De las familias Esto ha ocasionado Que el presidente Municipal Fue acompañado Por el director General de obras Públicas Josué Sánchez Así como el presidente Del módulo Taxes Leandro Castro Y personal de protección Civil Quienes revisaron Los trabajos De desvío De las aguas Citadas Por un canal Aledaño Para prevenir Que pudiera Ocasionar El desbordamiento Hacia la colonia Después Después de la supervisión De los trabajos De desagüe El alcalde Se reunió Con los vecinos De Diana Laura Quienes explicaron El origen De agua En el canal Y las acciones Que emprendidas Para salvaguardarlos El alcalde Manuel Urquijo Beltrán Recordó Que la noche anterior Estuvo en ese sector De la colonia Una de las pobres Y más afectadas De la ciudad Donde las había ofrecido Que a partir de este día Estaría llevándoles Apoyo Para desaguar Las calles Esparcir Abate Entregar despensas Y descacharrizar Y que continuará Acudiendo Su llamado Con brigadas De atención Para el desagüe Y para emergencias Para la que se pueda Presentar Cabe citar Que el este miércoles Se continuará La limpieza Y descacharrización En ese sector A nombre de los colonos Hicieron uso de la voz Los señores María Elena Talamantes Lorena Morales Y el señor Nicolás Valdés Quienes agradecieron El pronto auxilio En esta colonia Vamos a escuchar A Nicolás Valdés Que es uno de los vecinos También La participación De la señora María Elena Talamantes Y Lorena Morales Públicamente Quiero agradecer A Jorge Al encargado De protección civil Por ese gran trabajo Estuvieron tres días consecutivos Ayudándonos a sacar el agua Y de los hogares También Sergio Liera Estamos muy agradecidos Con él En nombre de todos los colonos Damos las gracias Aquí del presidente municipal Por ese gran trabajo Que desarrolla Agradecidos estamos Con él Estoy agradecida Porque él es de compuerta Y gracias a Dios Que lo sacó el agua Y yo quiero agradecerle Y Dios lo bendiga Estamos aquí En la de Ana Laura Y gracias a Dios Que ya lo sacaron el agua A ver Vino Hoy iban a venir Los de salud Estuvieron aquí En la mañana Vinieron a entregar Unos abate Abate Y este Vinieron a entregar Un abate Despensas Entregaron Nada más Una nos han dado ¿Ayer no? Sí No Hace como dos Dos días Nada más Una nos dieron Y este Vinieron a entregar Un abate Ahora Ayer vinieron Los de salud A consultarnos Y este Y pues Sergio Liera vino Y fue el que nos Apoyó Para desahogar todo Y mañana Van a venir A descarrichar ¿Cómo? Eso en la mañana Este hay que sacar Nuestras cosas De la mañana Para sacar todo Lo que se nos mojó Que no nos sirve Para que haya Malimpieza en la colonia Y para que no haya Vaya a haber Un brote de infección De algo ¿Es que la colonia Apesta mucho? Sí Estamos contentos Porque el presidente Municipal Nos ha ayudado mucho Y por el Por la protección civil Por Sergio Liera Por todo el apoyo Que nos han dado Estamos muy agradecidos Con ellos Porque Este Han venido varias veces A darnos vuelta Y no nos han dejado De la mano Han venido a apoyar Como ahorita Que vinieron a ver Lo del canal Que ha estado subiendo Y pues nos preocupa Un poquito Porque se puede ir A las colonias Pues a nuestras casas Que se nos subió Bastante el agua Y ahorita Pues ya con la ayuda De ellos Ya el agua ya bajó Ya está ahorita Secando un poquito Y esperemos Que controlen un poco Lo del agua El canal ¿Qué dijo el alcalde Manuel Urquijo Beltrán? Sí, miren Se dan cuenta De que el canal Estaba a punto De desbordarse Me habla No pude venir En ese momento Pero yo le hablé A mi amigo Y le digo Y lo digo Con mucho Aquí mi amigo Alejandro Que está En la presidencia Del módulo Paxes Que él Nos ha demostrado A la ciudadanía De los mochis A la ciudadanía De la Ome Todo el espíritu De servicio La vocación Que tiene de servicio Y como se ha Solegresado En este momento Él en lo personal Su gente Que trabaja El director Que tiene ahí Que es Martín Castro Que nos ayudó Una noche antes El martes 18 Antes de que se iniciara La lluvia A las 11 de la noche Con maquinaria De ellos Estuvimos limpiando El canal El dren El dren Álamos El dren Álamos Donde hace Donde hace Choc Donde choca ahí Cuando conecta Con el dren Zacatecas Ahí estuvimos Y ahorita nuevamente Dio la instrucción Y si no teniendo Una respuesta Espeguita Como lo hizo De abrir Inmediatamente Y afogarse Si ustedes Se dan cuenta Cómo está Desfogando Esta parte Que ven aquí A la derecha La parte Que está Desfogando Del canal Que atraviesa Todo Que divide La de la La de la Laura Y divide La 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 Colonia La Ferrusquía Esto es Ni uno de los dos Bueno Mientras eso ocurría En la Colonia de la Laura Déjeme decirle Que se avanzan En los trabajos De limpieza Por la Depresión tropical 19E Cientos de voluntarios Ciudadanos Y las fuerzas armadas Limpian escuelas Sitios públicos Y muchos más Llevan agua Alimentos Brigadas médicas Y otros servicios A las comunidades Alejadas Y bueno Cientos de elementos De las fuerzas armadas Que arribaron a los mochis En los aviones De la fuerza aérea 3526 3527 Y 3528 De inmediato Se dirigieron A las diferentes Comunidades de Aome En la zona norte De Sinaloa Vía terrestre Y aérea A través de los helicópteros De la PGR Para atender acciones De limpieza En las escuelas Y sitios públicos Información proporcionada Por el comandante De la novena zona militar Ernesto Vadillo Indican que son Alrededor de 1200 Elementos De las fuerzas armadas Que se suman A la limpieza Y que se esperan Más elementos Profesionistas De la salud Para atender A la población Las brigadas Fueron supervisadas Por el alcalde Manuel Urquijo Beltrán Quien sobrevoló Los valles Del Carrizo Y el Fuerte Y bajó Con algunas comunidades De Aome Para informar A la población Y bajó A algunas comunidades De Aome Para informar De la ayuda Oficial Seguirá fluyendo Con prontitud Para restablecer La normalidad Del presidente Municipal Dijo que Las familias Afectadas Que hay ofrecimientos Del gobierno Federal De implementar El programa De empleo Temporal Para apoyarlos Con el pago De las jornadas Económicas A fin A fin De que Se sumen A las tareas De limpieza Y reconstrucción También dijo Que gracias A las gestiones Del gobernador Kirchner Das Coppel Se ha logrado La declaración De zona de emergencia Y zona de desastre Por lo que a través Del Fonden Comenzarán A fluir Mayores recursos Y apoyos Para afrontar Las pérdidas Materiales En este recorrido Además del presidente Municipal Estuvo Rogelio Cerón Torres De la Secretaría De Marina Armada De México Además Álvaro Pérez Vega De la COFEPRIS Y Alejandro López Amano Epidemiólogo Esto es importantísimo Porque una vez Que desaparece El agua En las nubes Y ya la tenemos En la tierra Y no hay desfogues Pues tienen Tiende a perderse El día de ayer Hicimos un recorrido Por algunas De las localidades Particularmente Las escuelas Y ya El olor Era fétido Por tanto tiempo Del agua Estancada Pero vamos a escuchar Si les parece A Rogelio Cenón Torres De la Secretaría De Marina Hasta el día De hoy Que se han afectado Voy a empezar Por la vigilancia Los recorridos De vigilancia Se han llevado A cabo En forma coordinada Con la policía Federal En lo que es El tramo De la autopista Y la parte De los municipios De Chihuahuita Poblado 6 Poblado 5 Y el Carrizo Este realmente Con la policía Municipal Se han hecho Recorridos aleatorios Tanto en la mañana En la tarde Y en la noche Hasta ahorita No hemos reportado O no nos han reportado Algún saqueo O alguna condición Negativa En la condición De salud Nosotros tenemos Instalado un módulo De salud En el poblado 6 El reporte Que tenemos Hasta las 10 De la mañana Del día de hoy Es tenemos 95 atenciones Médicas Esas atenciones Médicas Son un poco De problemas Gastrointestinales Un poco De problemas En la piel Son Rosaduras Y todo eso Se han ido Atendiendo Tenemos Tenemos una cocina Comunitaria Hasta la El desayuno Del día de hoy Se han dado Mil Seiscientas raciones Vamos a continuar De aquí hasta El día viernes Si las condiciones Son favorables Y estas raciones También se han estado Repartiendo Hacia Chihuahuita El día de hoy Iniciamos con la Cuestión de la Limpieza De las escuelas Ahorita Empezamos con el Poblado 6 De las cuatro escuelas Ya tenemos dos Que es la escuela Emiliano Zapata Y Guadalupe Victoria Para el día de martes Que es mañana Y el día miércoles Vamos a terminar Con las cuatro escuelas Que tenemos registradas En este poblado De ahí nos pasa Álvaro Pérez Vega Coordinador De la COFEPRIS La Comisión Federal Para Prevención De Riesgos Sanitarios Sé que es importante Esta comisión Porque estamos En la segunda etapa De la contingencia Que es la limpieza Que es importante Muchos drenajes Sanitarios Se desbordaron En el ambiente Pues está La situación Muy delicada Los médicos Han recomendado Que si usted No tiene la necesidad De comer en la calle Pues no lo haga ¿Por qué? Porque el ambiente Está contaminado Cuando se seca El lodo Y luego se hace polvo Llega el viento Y se lo lleva Quizá Cuando usted Este degustando Algún alimento Pues ahí pueda llegar Y incubar La enfermedad Vamos a escuchar Entonces Álvaro Pérez Vega Coordinador De la COFEPRIS Me parece importante Hacer algunas recomendaciones A la población En general Que está participando En los apoyos A los damnificados A las zonas afectadas Que si tienen la intención De proporcionar alimentos Estos sean Preferentemente Enlatados Y en buenas condiciones Los alimentos preparados A pesar de A pesar de tener Tener una intención Pues muy buena Por parte de quien Nos prepara Llegan a tener Nuevo condiciones Que pueden Provocar Enfermedades Porque se descomponen De manera rápida Incluso Y de ninguna manera Repartir Y de ninguna manera Repartir Guardar bien En nuestros domicilios Estos Estas recomendaciones Son para evitar Cualquier situación Adicional a lo que Ya existe actualmente Y seguiremos trabajando Por instrucciones Del secretario de salud Bueno las recomendaciones De quienes en estos momentos Están al frente De la situación De riesgos De salud También estuvo Alejandro López Zámano Epidemiólogo Porque repito En la segunda etapa De la contingencia Hay que evitar Cualquier tipo de epidemia Por este Precisamente Por este fenómeno Vamos a escuchar Al epidemiólogo Alejandro López Zámano Lo importante En un operativo Para nosotros Tiene dos Grandes etapas Una es La parte aguda Que es la que Estamos superando Donde lo importante Y la prioridad Es atender A la población En los retubios temporales Y atender A todas las necesidades Que se requieran De una urgencia médica Afortunadamente En esta etapa Hemos tenido No hemos tenido problemas Más allá De las enfermedades Que son propias De estas condiciones Como diarreas Algunas infecciones respiratorias De problemas de la piel Por el agua sucia Y en esta etapa Que es la segunda Que es la más importante Baja el agua Muchos pozos Están contaminados Si no es que la mayoría Como ya se mencionó Hay que cuidar El agua que se consume La preparación de alimentos La conservación De los mismos El lavado de manos La higiene general Y sobre todo La participación comunitaria Como también se ha exhortado A todos aquí De que nos apoyen No solamente Las labores de limpieza De las escuelas Sino también De las comunidades El apoyo de vecinos Y entre todos Que se logre Recuperar las casas Y que participen Apropiándose De las medidas preventivas Que se les van a difundir Y que muchos de ustedes Ya conocen Todo el manejo De cacharros De no dejar Que haya depósitos De agua Para evitar Las larvas De los mosquitos Lavarse las manos Limpiar su predio Su casa Los alrededores Para que todo Vuelva a la normalidad Y reduzcamos Los riesgos Que pudieran generar Bueno pues Ahí están las recomendaciones De los que saben Y bueno Usted está recibiendo Información Para tomar La mejor de las decisiones Que es la suya Y obviamente Le llevamos a usted La información Para que usted Pueda tomarla En su momento Pero también Déjame decirle Que el día de ayer Se hizo un recorrido Por algunas escuelas Algunos lugares Donde el agua Ya está siendo Desaguada Por parte de los Tanto de las autoridades Como por parte De la sociedad civil Que se han organizado Con bombas charqueras Que están Desfogando Todos esos Cuerpos de agua Que quedaron Ahí en En la ciudad Y en la zona Rural Estuvimos en la escuela Ignacio López Rayón Estuvimos allá A la altura De la villa De Ahome Donde se ha reencontratado Algunas partes Que quedaron Prácticamente Intransitables Y vamos a escuchar Lo que decía El secretario De desarrollo Sustentable Álvaro Ruelas Cuando hablábamos Precisamente Que los trabajadores Del gobierno Del estado Adscritos acá A la zona norte Pues están saliendo A echar la mano Este Tomaron las escobas Los trapeadores Los recogedores Y están poniéndose La del Puebla Para la limpieza De las escuelas Una dama Que siempre Estamos clavando Ya estamos en vivo Estamos en vivo Se me va a acabar La pila Por eso es que estoy Rápidamente Hay una nueva ley Donde dice que Álvaro Ruelas Tiene todo Vamos a poner Este video Este Es el anterior Este Jesús Porque esta es Otra nota Está realizando Conforme A las instrucciones Que él dio Un recarpetado En algunas zonas De las carreteras Que se vieron afectadas Un bacheo Esta carretera Es de las más importantes Y la de mayor tránsito Que se tiene En el municipio Es la carretera De Ahome A Higuera O de los Mochis De Ahome Como quieran verla Y bueno Se están trabajando Marchas forzadas Desde el momento En que prácticamente Se pudo empezar A trabajar Porque se estuvo seco Se ha venido Realizando ese trabajo Se va a realizar Un bacheo completo Desde los Mochis Hasta Higuera Y en algunas zonas De esta carretera Como la que estamos Viendo aquí En la villa De Ahome Que el recarpetado Será completo Ya que pues eran Las condiciones En las que quedaron Necesarias Que se recarpetaran Secretario ¿Cuánto invierte El gobierno del estado En estos trabajos? Todavía no Tiene un cálculo Y ese tema Se vendrá Establecer Conforme vayan Realizando los trabajos Esta se está haciendo De manera directa A través de obras públicas Con precacín Y eso nos ha permitido Pues avanzar Y la respuesta Que sea muy rápida Conjunto a esta carretera ¿Cuáles otras Se están haciendo? ¿Se tienen contemplados? Bueno Prácticamente Todas las carreteras Del municipio Tienen que ser Atendidas en bacheo Esta era la más Dañada Y esta es Prácticamente La que se va a hacer Recarpetado En algunas zonas Completamente nueva Pero ya se tiene Un plan de trabajo Y se va a estar Trabajando Sin descansar Para poder tener Las labialidades En las condiciones Que se necesitan Esperando que el clima También sea favorable Secretario Para estos trabajos Afortunadamente Nos ha dado ahorita El tiempo Que se pueda estar avanzando El gobernador Aprobó un programa Para que se estuviera Trabajando O incluso Se pudiera contratar El que se limpiaran Las escuelas Que se tiene Un gran avance Se dio instrucciones Por parte del gobernador En la cuestión Del bacheo Recarpetado Que también Se está trabajando Los apoyos Han seguido llegando Y bueno También nos ha pedido El gobernador Que estemos trabajando En el levantamiento De necesidades Este se va a realizar Casa por casa Y con este Vamos a poder nosotros Pues establecer El tipo de apoyo Que se nos va a dar En cuanto al casco Urbano de la ciudad Las losas de concreto Que pues también Quedaron muy dañadas Ahí no se le va a entrar Bueno Esperemos que el municipio Pueda establecer Un programa Y ahí en coordinación Con el municipio Ya será Cuestión de ver Si ellos están En la disposición De que se atienda Este tema Pero también Pudieron entrar A parte ahí Del fonden En este caso Bueno En cualquiera De estos casos Pudieron entrar Se tienen que llenar Las condiciones Para esto Pero como les digo Ese es un trabajo Que también se tiene Que realizar Por parte del gobierno Municipal Las losas de concreto En los mochis También es por parte Del gobierno Nosotros Estamos dispuestos A trabajar En cualquiera De ellos Nada más Que se necesita La coordinación Con el gobierno Municipal La parte De las ciudades Son responsabilidades Del gobierno Municipal Y para hacer Todo este tipo De obras Se tiene que tener El cuidado De que puedan Obtenerse Los recursos De fonden Que es lo que Significa Que tienen que Tenerse Desde fotografías Georeferenciadas Se tienen que Establecer muy bien Los lugares En los que se va a hacer Porque si no Al final Se hace la obra Y no se obtienen Los recursos Entonces aquí Pues es necesario Y bueno Pues aquí hemos visto Como se pone De manifiesto La gran coordinación Que se tiene Entre el gobierno Del estado Los funcionarios Del gobierno Del estado Los funcionarios Municipales Cada quien En su ámbito Para abarcar Más terreno Unos por las colonias Otro por las escuelas Y esto es Lo que se requiere En un gobierno Que el jalón Sea parejo Hacia el mismo lado Porque si uno Le jala hacia atrás Otro a la izquierda Otro a la derecha Otro hacia adelante Pues la carreta No va a salir El güey No va a salir De la barranca Y lo que queremos Es que todos Los jalones Sean hacia el triunfo Sean hacia La resolución De los problemas Sean hacia Avanzar Para llegar A la normalidad Para continuar Con la producción Que tiene Sinaloa No solamente Para México Sino para el mundo Y bueno De aquí Nos vamos a ir Directamente A la región Del Ébora Porque ya está listo Jesús Ramón Ayón Con la información De Mocorito Salvador Alvarado Y Angostura Y Angostura Muy buenos días Jesús Ramón Buen día Hoy miércoles 26 de septiembre Estas son las noticias Más importantes Que se han generado En la región Del Ébora Aproban en Cabildo Apoyos Copia del escrito Donde el licenciado José René Valenzuela Castro Tesorero Municipal Le cita la autorización A este honorable Cabildo De recursos económicos Por la cantidad De un millón De pesos Para utilizarse En el apoyo A damnificados Lo cual será Del gasto corriente Para solventar Un poco Los daños Que sufrieron Los hogares Por motivo De la tormenta 19 Van Pasaditos De 650 Hogares Que están censados Algunos casos Dos o tres veces Me lo censó También personal De gobierno Del estado De la Secretaría De promoción Económica Y hemos estado En labores De limpieza En general De las viviendas Y del entorno Pero La mayor demanda Que hemos tenido De los ciudadanos Es el tema De los enseres Domésticos También explicó A los regidores El arduo trabajo Que han estado Realizando En las zonas Afectadas Donde reconoció El trabajo De la gente Voluntaria El ejército Mexicano Trabajadores Del H Ayuntamiento Japasa Vectores Entre otros Por ello Invitó A los ediles Para que formen Parte de los trabajos Para que vean Que toda la ayuda Se está entregando A las personas De manera transparente Organizan Colchonazo musical En Guamuchil Suman talentos Para una noble causa Las bandas Sinaloenses Europaciones De música Regional Y pop Artistas Y solistas De diferentes géneros El objetivo Es ayudar A las personas Que resultaron Afectadas Por las recientes Lluvias En este evento Que se llevará a cabo El día de mañana 27 de septiembre A partir de las 10 de la mañana En la plazuela Pedro Infante Reportó para Nueva Noticias Jesús Ramón A John Bojorquez Estamos en la región De Lébora Allá estuvo el gobernador Del estado Quirino Ordaz Coppel Y el secretario De salud Del gobierno De la república En compañía Del secretario De salud Del gobierno De la república José Narro Robles El gobernador Del estado Continuó con sus recorridos En las comunidades Que resultaron Afectadas Por las inundaciones Provocadas Por la depresión 19E Para valorar Los efectos De las inundaciones Provocadas Por esta tormenta Y daños Que ocasionaron Las mismas Y está en los lugares Del siniestro Y coordinador De la campaña De limpieza En los enseres Domésticos Que perdieron Los damnificados En este nuevo recorrido El mandatario estatal Visitó la cabecera Municipal De Angostura Así como Al Huey Y Elegido El Ranchito Donde se comprometió A pavimentar La calle principal De este último pueblo Pues las pocas calles Con que cuentan Son de terracería Y también A petición De los habitantes Ordenó al secretario De obras públicas Osvaldo López Zambulo Realizar unas obras De desfogue Del dren A su paso Por la carretera De acceso Que originó El problema Que se presentaron Al estancarse Las aguas Y no tener Una salida natural Al destaparse Pues Al taparse La carretera El secretario De salud José Naro Robles Hizo un reconocimiento Al gobernador Quirín Ordaz Por la voluntad Que ha mostrado Para apoyar A los damnificados Primero en la etapa De emergencia Y ahora En la reconstrucción De daños Y jornadas De limpieza He visto Al gobernador Comprometerse Esta mañana Tarde y noche En el norte Y en el centro En todas partes Y en cada uno De los municipios Dijo El secretario De salud Añadió Que esta nueva jornada En sus recorridos Acudió En la representación Del gobierno Del presidente Enrique Peña Dieto Para apoyar Al gobernador A los presidentes Municipales Pero principalmente A los afectados Quienes perdieron Gran parte De su patrimonio Esta fase Ya está pasando La primera fase Que nos importa Es la vida De la gente Cuidar la vida Es lo más importante Pero viene después De eso La parte dos Lo que tiene que ver Y hacer uno Para asegurarse Que no tengamos En materia de salud Brotes epidémicos Estamos trabajando Para conseguir esto Hemos desplazado Un buen número De brigadas Desde la Ciudad de México Dijo el secretario José Narro A quien vamos a escuchar En estos momentos Con muchísimo gusto Y con una enorme convicción Por muchas razones Porque hay un problema Un problema real Serio Dos Porque he visto Al gobernador Comprometerse Estar Mañana Tarde Noche En el norte En el centro En todas partes En cada uno De los municipios Pero lo más importante Y se los digo A ver Ya tengo edad Como para haber Vivido Muchos Muchos De los desastres Naturales Desde inundaciones Como esta Esta ha sido Brutal Hasta temblores Y explosiones Volcánicas Y las erupciones Que tuvimos En varios momentos Y deslizamientos Muchas cosas Y como muy pocas veces He visto a la gente Como ustedes Trabajando Trabajando Con las autoridades Del brazo Sin discordia Con compromiso Con tristeza Si Se perdieron Muchas cosas Hasta vidas Perdimos vidas Hay gente Lastimada Y hay gente Que perdió Todo su patrimonio Modesto Que tenemos Pero junto Con la tristeza El compromiso El deseo De salir adelante Entonces yo En realidad También He venido A solidarizarme Si con las autoridades Municipales Con el gobierno Del estado Pero sobre todo Con la gente Con ustedes Y juntos Vamos a salir adelante El gobierno Del presidente Peña Está con ustedes Aquí estoy Bueno Es lo que decía El secretario de salud José Narro Pero que dijo El gobernador del estado ¿Cuáles fueron los compromisos? Estamos dedicando Todos nuestros apoyos Y recursos A la reconstrucción Se requiere Seguir trabajando Ahorita En el desasolve De muchos Drenes En el restablecimiento De escuelas Y también En arreglar Muchos caminos Que quedaron Totalmente Destrozados Entonces Tenemos que Fortalecer Ahorita La comunicación Los temas De Abasto De agua De drenaje Entonces Ahí es donde Estamos enfocando Todos los recursos Se pospone Definidamente Ahorita La prioridad Es Se ha criticado Mucho A los responsables De la protección civil No anda con usted No te revives A ver Yo creo que Nosotros estamos metidos Precisamente En estar con la gente En recorrer Visitar Sentir Escuchar A la gente Verlo con los propios ojos Meterte a los domicilios A las casas Para ver Que lo que Perdió la gente En su gran mayoría Fueron los enseres domésticos Sin duda Lo más lamentable Pues es la pérdida De vidas humanas Que hubo Y de las dos Desaparecidas Que aún No se localizan Pero El golpe al bolsillo Sin duda Fue Muy fuerte Sobre todo Para la gente De menos recursos ¿Qué lecciones Deja además En sentido De la obra Que se tiene que hacer Que no se ha hecho Por muchos años Es la de Infraestructura Hidráulica ¿A qué me refiero? Necesitamos Desviar Drenes Necesitamos Ampliar Fluviales No solo Desasolvarlos Necesitamos Tener Alternos Paralelos Ahí Vamos a También A buscar A tocar La puerta Tratar de que En el próximo Presupuesto Federal Vengan Recursos Etiquetados Para ello Lo importante También Es Destacar Que Siempre que Viene Una tragedia Siempre que Ocurre una Desgracia Se empiezan A pensar Lo que ya Se pensó Por muchos Años Pero que Los gobiernos Pensando En las próximas Elecciones Nunca En las futuras Generaciones Pues no lo Hacen Porque el Dinero Se queda Enterrado Pero Vea la gente Que Después de que Pasa el agua Por el Dren Juárez Inmediatamente Funciona El drenaje Que se hizo En la Heriberto Valdés Quien lo Haya Hecho No importa Tal vez Tengan Una fobia Contra El gobierno Que Se Que dejó Álvaro Ruelas Porque Luego la Gente Votó En contra Pero El Pluvial Ahí está No es Suficiente Claro Que no Pero Siempre Es Importante Iniciar Algo Porque Si no Lo Inicias Jamás Lo Vas A Concluir Yo Creo Que Habría Que Replicar Esa obra Que se hizo Que está Sepultada Que no se mira Pero que se siente Cuando El agua Fluye Sobre todo En una ciudad Tan plana Como la nuestra Pero De la región De Lébora Nos vamos A El fuerte De Montes Claro Porque ya está Octavio Domínguez Con la información De la presidenta Municipal Nubia Ramos Quien tendrá Hoy En punto De las once Y media De la mañana La visita Del gobernador Del estado Allá En Higueras De los Natoches A donde estaremos Trasladándonos Unos minutos Más Para estar Listos Preparados Para llevarle La información En tiempo Real Y obviamente A través De Nova Radio Nova Noticias Escuchemos a Octavio Domínguez Buenos días Octavio Bueno pues estamos Ya aquí con la presidenta Municipal del fuerte Nubia Ramos Carvajal Aquí se ve Mucho movimiento En este momento Que ¿Cuál es la situación? Ya Ya prácticamente Se ha recibido Todo el apoyo Que se ha solicitado Presidenta ¿Cuál es la situación Ya del municipio El fuerte En estos días? Pues ya se vuelve Ahorita A la segunda etapa Que es la etapa De la reconstrucción Tenemos que limpiar Las comunidades Limpiar las escuelas Estar Ya que sea funcional Que la gente vuelva Pues a su vida normal Que los niños Vayan a la escuela Que la gente vaya al trabajo Que tengamos los accesos En buenas condiciones Que la gente pueda salir A su trabajo también Porque hay muchas comunidades Que todavía están incomunicadas Como Jaguara Primero Como Agua de las Arenas Como la Genoveva Que son Los puentes Están destruidos Totalmente No hay pasada Restablecer los servicios De agua Electricidad De drenaje Mucha gente se quedó Pues sin baños Porque la mayoría Tenía letrinas El agua Las arrastró Las fosas se llenaron Hay que hacer otra fosa séptica Hay que construir otra vez La letrina Sabemos que muchas comunidades Casi en un 90% Son comunidades indígenas Son comunidades rurales Que pues tienen una mayor vulnerabilidad Sabemos que Es la gente Pues lamentablemente Que lo ha perdido todo Tienen que empezar de cero Cuando pues ahorita Ni siquiera va a haber trabajo En el campo Porque se inundaron muchos campos Entonces nos enfrentamos A una situación De reconstrucción De que la gente Vuelva a la vida normal Pero también nosotros Pues seguir gestionando Sigue llegando el apoyo Gracias a Dios Por parte del gobierno El estado Por parte del gobierno federal La gente se está sumando A esta dinámica Y estamos acudiendo ¿Verdad? No podemos estar en todas partes Al mismo tiempo Son 72 comunidades afectadas Yo creo que es el municipio Que mayor número De comunidades afectadas Tiene dado que Pues su circunstancia Geográfica Pues le ocasionó Un mayor problema Había lluvia Pero el hecho de vivir En las faldas de un cerro En el bordo de un canal En el bordo de un tren En la parte baja De una comunidad Pues les complicó Aún más ¿No? La situación ¿No? Entonces nosotros Estamos conscientes de eso Estamos aplicando Una estrategia distinta En cada lado Porque son cuatro Sindicaturas muy distintas Es Mochicawi Es Jaguar a Segundo Es Charay Y es la sindicatura central Porque todas las comunidades De la presa Los Valdés La Tunita San Antonio Pues pertenecen A la sindicatura central Muchas veces nos enfocamos Solamente en la parte Que colinda con Ahome Pero pues a estas comunidades Les llegó el agua por Sonora ¿No? Se desbordó el arroyo De Álamo Sonora Arropó muchas comunidades De Sonora Y arropó pues también Las nuestras Las que colindan Con el Estado Presidenta El factor salud Yo creo que es uno De los más importantes Usted lo ha mencionado ahorita ¿Faltan recursos Para apoyar las campañas De fumigación Que son tan necesarias En estos casos? Ahorita estamos en la etapa De descacharrizar De limpiar patios De limpiar comunidades Para que la fumigación Tenga provecho Si ahorita te pones A fumigar Desgraciadamente No va a tener Ningún efecto positivo ¿Por qué? Porque ahorita están Las larvas Incrustadas en los cacharros En las llantas En todo lo que arrastró El agua Entonces tenemos Que primero limpiar Para poder entrar Ya en una campaña De lo que es En calar Echar cala Ahí donde está el lodo Están los huevecillos Del mosco transmisor Del dengue El chikoncuya Del zika Tenemos que evitar eso Pero también tenemos que evitar El tema de las enfermedades Gastrointestinales Tenemos que regresarle El servicio del agua La gente Agua En buenas condiciones Sabemos que poco a poco Se va a ir limpiando Porque es agua Que está muy lodosa Que está muy sucia Quedó muy sucia Por tanta agua Que arrastró Y tanta cosa Que arrastró Tenemos que tener Mucho cuidado Con clorar el agua Con hervir el agua Tenemos que cuidar mucho El tema de la salud Definitivamente Ahí yo creo que va a ser Nuestro talón de Aquiles Cuidar Que esto no se vuelve Un problema de salud pública Es por eso que estamos Haciendo las jornadas Las brigadas médicas Que agradecemos mucho Al sector salud Que agradecemos mucho Al centro de salud Aquí del Fuerte Del IMSS Prospera Del Issste De todas las voluntarias Que vienen Enfermeras Médicos Que vienen hasta Con medicamentos Para hacer las jornadas Las brigadas Sabemos que no No nos damos abasto Pero las gestiones Continúan todos los días Desde muy temprana hora Hasta muy noche A altas horas de la noche Porque sabemos Que estamos ahorita En la etapa más crítica Ya esperamos nuevas lluvias Esperemos que ahorita El tema de que El suelo está Muy húmedo Pues no nos vaya A provocar Un mayor problema Porque ya no tendría La tierra Como absorber Esa humedad Y esa humedad Pues quedaría flotando Bueno Lo que dice La presidenta municipal Nubia Ramos Carvajal Y ya que estamos Por el Fuerte Hay que conocer Cómo están Los estados de las presas El estado de las presas En el norte de Sinaloa La presa Luis Donaldo Colosio Se encuentra 104.7% De almacenamiento 3.043.7 millones de metros cúbicos Por su parte La presa Miguel Hidalgo y Costilla Se encuentra 69.2% De almacenamiento 2.142.5 millones de metros cúbicos Por último La presa José Forces de Domínguez Se encuentra 76.1% De almacenamiento 394.8 millones de metros cúbicos JF Servicios Integrales Patrocinador Del estado de las presas Informo para Nueva Noticias Natalia Carmona Muchísimas gracias A nuestra compañera Natalia Carmona Por llevarnos de la mano Por el estado de las presas Y bueno También déjeme decirle Que en Cobaes Continúan Con brigadas de apoyo A comunidades Y a las escuelas Esto Unificando esfuerzos Y con el único objetivo De contribuir En labores de limpieza Que permitan La reactivación De los centros educativos Alumnos de Cobaes Acompañados de Nuestros maestros Y el director general De la institución Mario Arredondo Salas Llevaron a cabo Intensas jornadas De apoyo de limpieza De escuelas Y comunidades Nuestros maestros Nuestros alumnos Nuestros trabajadores Han salido a las calles Para apoyar A los que hoy Nos necesitan Expresó Arredondo Salas Al tiempo de que Acompañado de alumnos Del Cobaes Del plantel 27 De la ciudad De Culiacán Realizaban labores De limpieza En la escuela primaria Guadalupe Victoria En la colonia Lomas De Rodriguera Una de las más afectadas En la capital Sinaloense Por las lluvias Ocasionadas Por la depresión Tropical 19E El funcionario Estatal Señaló Que la institución A su cargo Atiende La instrucción Girada por el gobernador Del estado Y la señora Rosy Fuentes De Ordaz De salir a la calle A colaborar En las tareas De limpieza Y reactivación De los espacios Ayudando A la población Más afectada Por este fenómeno Hoy Ha quedado demostrado Que está hecho De que está hecho Sinaloa Y los sinaloenses Estamos hechos De mucho corazón De mucho espíritu Y fortaleza De jóvenes Con nobleza Y alto sentido De solidaridad Eso somos Cobáez Puntualizó Sergio Mario Redondo Dijo que Las brigadas De apoyo En las escuelas Y comunidades Por parte De Cobáez Continuarán El tiempo Que sea Necesario Replicando Estas tareas En todos Aquellos lugares Afectados Por las lluvias En donde se requiera El entusiasmo Solidario De los jóvenes Cobáenses Vamos a escuchar A el director General de Cobáez Sergio Mario Arredondo Salas Cobáez Como familia Ha atendido El llamado Del gobernador Kirin Ordaz Y de la señora Rosy Fuentes De Ordaz A apoyar A nuestros hermanos Sinaloenses Nuestros maestros Nuestros alumnos Nuestros trabajadores Han salido A las calles A apoyar A los que hoy Nos necesitan Hoy Ha quedado Demostrado De que está Hecho el sinaloense De mucho corazón De mucho espíritu Y de mucha fortaleza Puro Sinaloa Somos Cobáez Y bueno Somos los sinaloenses Otro sinaloense Que está En boca de todos Saliendo un poco Del tema De las inundaciones Es Mario Zamora Gastelum Quien ha sido nombrado Como presidente De la comisión De la reforma agraria La junta de coordinación Política Del senado De la república Presentó el acuerdo Por el cual Se integran Las comisiones ordinarias Para la legislatura Cincuenta y cuatro Y cincuenta y cinco Ante el pleno De la esta cámara En dicho acuerdo Se nombra El senador Mario Zamora El senador Sinaloense Como presidente De la comisión De la reforma agraria Con este encargo Legislativo El senador Que es uno De los cuarenta y cuatro Legisladores Que tienen la encomienda De dirigir los trabajos En las comisiones Esta comisión Tendrá la tarea De impulsar El marco jurídico Agrario Que promueva La productividad De los núcleos Ejidales y comunales La participación ciudadana Y la reducción Del rezago agrario En los tribunales Para ello Fortalecerá Los vínculos Con la Secretaría De Gobernación Zagarpa Cedesol La Secretaría De Turismo Sedatu Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Secretaría De Marina Y Armada De México Semarnat Y Conagua Entre otras Dependencias Tanto federales Como locales Así como las organizaciones Ciudadanas Nacionales O locales Que representan Un interés En los trabajos De la comisión A fin de escuchar Sus demandas Y buscar Una solución En esta comisión Ordinaria El senador Mario Zamora Seguirá siendo Un aliado Del campo Sinaloense Trabajará En conjunto Con el gobernador Quirino Ordaz Y se declarará Y se declara Atento a las necesidades Que presenten Los sectores productivos Como el pesquero Granadero Agrícola Industrial Turístico E imprimirá Su sello personal A los trabajos Que desempeñe Impulsando siempre El desarrollo Del sector agrícola Y urbano El senador Se comprometió A buscar Los acuerdos Necesarios Para la solución De los conflictos Existentes En el sector agrario A fin de que Esta cámara No solo sea Una caja De resonancia Sino que Todos los mexicanos Encuentren en ella Un actor Que impulse Y atienda Sus demandas Esta comisión Buscará siempre Privilegiar El diálogo Y el acuerdo En la elección De los nombramientos De los magistrados Del Tribunal Superior Agrario Y los tribunales Unitarios Agrarios Para dar Una mejor solución A los conflictos Escuchemos Lo que dijo Mario Samura Castellón El diálogo El gobierno El gobierno Tuvimos la oportunidad Son 44 comisiones En el senado De esas solo 5 Le tocó En el PRI Y gracias a Dios Nos va a tocar Presidir La de reforma agrario Nos va a tener muchas ganas Esto gracias Al esfuerzo De todos ustedes Como bien saben No venimos a hacernos tontos Vamos a seguir trabajando Tenemos muchas cosas que hacer Muchas gracias a todos Amigos Aquí por concluir Ya la sesión Y como bien lo saben Tuvimos la oportunidad Son 44 comisiones En el senado De esas solo 5 Le tocó En el PRI Y gracias a Dios Nos va a tocar Presidir Una de reforma El secretario de Economía Javier Lizárraga Mercado Regresó a las comunidades De este municipio Para llevar un poco de ayuda Y continuar con el levantamiento Del censo De las personas Que perdieron todo Nos hemos ocupado De atender A estos municipios Salvador Alvarado Y Mocorito Con brigadas De personal De la Secretaría de Economía La idea Es censar Aquellas Casas Que tuvieron Al 100% El siniestro Para contar Con un padrón Que nos sirva Para la ayuda En los próximos días Que llegará Por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel Escuchemos a Javier Lizárraga Mercado El gobernador Quirino Ordaz Coppel Nos ha instruido Número uno En el tema De Mocorito Y en el tema De Salvador Alvarado Y eso es lo que Hemos estado haciendo En estos dos días Básicamente Con brigadas De la Secretaría De Economía Con todo mi equipo Nos desplazamos A esa zona Y la idea De nosotros Es precisamente Censar Aquellas Casas O viviendas Que tuvieron Al 100% Sinestradas Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo así Para tener Precisamente Un censo Más correcto Dado que La ayuda Del gobernador Se va a ver En los próximos días Hacia los más necesitados Bien Pues vamos a irnos Con nuestros amigos De La Voz de América Porque en aquella parte También hay Noticias Y la reunión Del presidente Donald Trump Con el presidente Colombiano Iván Duque Que se llevó a cabo En la organización De las Naciones Unidas En Nueva York Al responder a una pregunta De La Voz de América Sobre un eventual envío De tropas estadounidenses A Colombia Como presión A la administración De Maduro El presidente De Estados Unidos Donald Trump Se negó a revelar Sus planes En el ámbito militar Dejando de entrever Que no descarta Ninguna opción Sobre la mesa Frente a la crisis Venezolana ¿Enviaría usted Tropas a Colombia Y quizá desde allí Intentar manejar La relación con Venezuela Quizá acercarse un poco? No quiero decir Nada sobre el ejército ¿Por qué debería hablar Sobre el ejército? Voy a decir Como el presidente Obama Que solía decir Exactamente lo que iba a hacer Y que después Era diez veces Más difícil hacerlo En el ámbito humanitario En cambio Frente a la crisis De refugiados venezolanos El gobierno estadounidense Anunció la donación De 48 millones de dólares Más en ayuda A los países Que están recibiendo A los inmigrantes venezolanos Que huyen De la crisis de su país Para ayudar al pueblo venezolano Y defenderlos contra sus opresores Como dijo el presidente Lo que está ocurriendo en Venezuela Es una tragedia humanitaria Nicolás Maduro Nicolás Maduro Al desmantelar la democracia E imponer las políticas fallidas de socialismo A su pueblo Ha, como dijo el presidente Llevado a la bancarrota Una próspera nación petrolera Que fue una vez Que llegó a ser Una de las naciones más ricas De nuestro hemisferio Y como dijo el presidente Ha sumido a su pueblo En la pobreza Aunque el tema de las drogas Sigue siendo central En la agenda bilateral Entre Estados Unidos y Colombia La crisis venezolana Y el deterioro de la democracia En ese país Son prioridad Tanto para el mandatario estadounidense Como para el colombiano Compartimos valores democráticos Y también compartimos Este importante esfuerzo Contra las drogas ilegales En todo el mundo En respuesta a los anuncios Del gobierno estadounidense Sobre Venezuela El canciller de ese país Jorge Arreaza Una vez más Descalificó a la administración Trump Como si fueran los dueños del mundo La dictadura Esa es la dictadura No es la de Maduro No Es la de Trump Pretende ser el dictador del mundo Pero no podrá Porque el mundo se rebelde Creo que Naciones Unidas Tiene que hacer mucho más Además del encuentro Entre Donald Trump E Iván Duque Durante esta asamblea general De la Organización de las Naciones Unidas Ambos mandatarios Se reunirán de nuevo En el mes de noviembre Tras la cumbre del G20 En Argentina Y una vez más Su tema prioritario Será la crisis venezolana Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Gracias a nuestros amigos de la voz de América Y gracias también a quienes ya están conectados Con nosotros Desde muy temprano Berenice Preciado Cecilio Gámez Portillo Dalia Redondo Carelia Castro El doctor Manuel Chávez Javier Caballero Desde Estados Unidos Hermano José Manuel Samarripa Aurora Castro Juan Carlos López Nuestro comandante jefe Jaime Antonio Flores Jorge Armando Melendres Alejandro Cárdenas Alejandra Cárdenas Carlos Soto El licenciado de Guadalupe Osorio Pérez Pilar Ángel Vélez En Sinaloa Municipio Saludos a mi amigo Pilar Ángel Vélez A Analí González Gabriel Ruiz Carelli Patricia Patricia Ramos Kelly Blas Manuel Luque Agustín Chacón Profe Muchas gracias Miguel Ángel Orduño Desde Barcelona Y Personita Sandoval Agustín Chacón Gracias Profe Y Elsa Martínez Vamos a ir al estado del tiempo Porque tenemos que estar muy pendientes De lo que nos digan los encargados Del Servicio Meteorológico Nacional El pronóstico del tiempo En Nova Noticias Hoy miércoles 26 de septiembre Se pronostican las siguientes temperaturas Para Choice Con probabilidad de lluvia ligera Con una temperatura mínima de 22 grados Y una temperatura máxima de 33 El fuerte Parcialmente nublado Con una temperatura mínima de 24 grados Y una máxima de 35 Los mochis Con probabilidad de lluvia ligera Con una temperatura mínima de 24 grados Y una temperatura máxima de 33 Wasabi Igualmente con probabilidad de lluvia ligera Con una temperatura mínima de 24 grados Y una temperatura máxima de 33 Huamuchi También con probabilidad de lluvia ligera Con una temperatura mínima de 24 grados Y una temperatura máxima de 33 Culiacán Estará nublado Con una temperatura mínima de 24 grados Y una temperatura máxima de 32 Mazatlán Igualmente nublado Con una temperatura mínima de 25 grados Y una temperatura máxima de 30 Clínica Santa Rita Patrocinador del Estado del Clima Informo para Nova Noticias Natalia Carmona Gracias a Natalia Carmona Muchísimas gracias al personal Que está fuera de cámara Porque sin ellos no fuera posible Que nosotros estuviéramos aquí enfrente Pero sobre todo gracias a usted Por preferirnos a esta hora de la mañana Gracias a nuestros amigos De La Interesante La Primera del Cuadrante En el 88.5 de su radio receptor Por hoy es todo Soy Javier Camacho Que les dice Muchísimas gracias Pásenla muy bien Sea muy feliz Llegamos al final De esta emisión de Nova Noticias El valor de la información Lo esperamos en la siguiente transmisión Nova Noticias Mostrando siempre El valor de la información La Primera del Cuadrante 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 ¡Gracias!